A nosotros nos fascina tener a nuestro bebé bien abrigadito y bien hermoso. Por ello en este video les traigo todos unos diseños de gorros tejidos a crochet para bebé recién nacido que están muy tiernos y hermosos. Te van a encantar todos y cada uno de estos diseños que traigo para ti. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!